¿Vos, Jime? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Tuviste alguien que te llamó, te dijo algo malo, te peleó, te prepoteó? Estuve, pero no quiero empezar el programa tirando mala onda, pero he tenido así alguna que otra situación. Mirás como muy... Indirectas. Indirectas. Para empezar, no me metieron en el chat del grupo del taller. Ah, para empezar. Yo no administro. Yo no administro el grupo. Sí, es muy argentino, yo no fui. Yo no fui, no sé quién es el responsable. Yo, argentino. Pero ahí se sabe quién administra, porque eso se ve el grupo. El administrador no es responsable de que esté agregada en el chat o no. Tampoco creo que, no sé si todos tenemos el contacto de Jimena en el celular. Puede ser por eso. Ah, puede ser. Bueno, y vos lo tenés, ¿es un amplus cuan perfecta? Puede ser eso. Lo agendamos, así no hay quejas mañana. Ah, bueno, bárbaro, pasalo y lo agendamos. Bueno, vamos a ver si te pueden incluir. Ahora mismo lo gestionamos. Gracias, Anita. Gracias, Anita. que es el esquema.